Bueno, en la noticia del día o de la tarde, en todo caso hay que decir, Roberto, ¿no? Está el procesamiento a la cúpula de Luz y Fuerza. Sí, las acusaciones son muy serias, las habíamos contado en su momento, y además 25 dirigentes del gremio imputados. Sí, sí, una causa que ya lleva unos cuantos años, nos ocupamos en su momento de todas estas conexiones que había, y fundamentalmente entre dirigentes de Luz y Fuerza, encabezados por su titular Gabriel Suárez, que sostiene que esto está vinculado con la campaña política, pese a que, insisto, las investigaciones llevan ya un tiempo, y una serie de allegados al gremio, prácticamente toda la cúpula del gremio Luz y Fuerza que está acusado. Nos asomamos a esto, que son 25 procesados con Gabriel Suárez, sindicado por la justicia como el cabecilla de una asociación ilícita y acusado de defraudación y lavado de dinero, entre otros delitos, delitos muy graves, los cuales se les acusa. En principio, lo que más sorprendió, que en su momento la Procelac fue la que dio la advertencia respecto al manejo de cheques que implicaban una presunta acción de lavado de dinero y para la justicia, para el juez Fuerza Busto Fierro, hay una presunción muy firme y por eso avanza con la causa de que haya habido un operatorio de lavado de dinero a partir de fondos que entragan al gremio producto del fondo compensador que tienen los jubilados y otras maniobras, ese dinero lo hacían circular, hacían girar a través de endosos y endosos del cheque, aparecían financieras, mesas de dinero, aparecían una serie de actividades y se lavaba el dinero, y la justicia al menos sospecha que había una acción de lavado de dinero por el manejo financiero que se hacía de esos fondos que se les retenían a los jubilados o al personal en actividad y que iban a terminar en manos del gremio. O sea, jugaban con el dinero que el gremio recibía según la causa judicial. Una de las cuestiones que sorprende, y en esto está apuntado uno de los directivos del gremio, es haber utilizado los juegos de azar a los casinos de Córdoba como un mecanismo de blanqueo, esto es muy habitual en todo el mundo, apostadores que van, compran fichas, después se la dan a alguien a la ficha o se retiran, y en lugar de hacer apuestas, las cambian y después dicen que ese dinero que tienen lo justifican diciendo, bueno, me lo gané en una apuesta, pero en realidad la justicia sospecha que se trata de un jugador demasiado afortunado que ganaba demasiado dinero y por lo tanto se trataría de una maniobra de lavado de dinero. La otra cuestión es las mesas de dinero que se vincularon en su momento, no está específicamente en las causas, pero hay que recordar que cuando se investigó las conexiones financieras de aquel sangriento tiroteo en la calle Rondó, en Nueva Córdoba, hubo testimonios que sostenían que había cheques de luz y fuerza y que había una conexión con dinero del narcotráfico que se lavaba así. Insisto, no está esto en la causa judicial, pero en su momento la justicia federal lo tuvo como una hipótesis. Bueno, desde el gremio, como decíamos, sostienen que esta acusación que pesa sobre uno de los principales sindicatos de Córdoba, se trata de una cuestión que tiene que ver con la campaña electoral, pese a que el tema hace tiempo que está instalado y está siendo investigado. En su momento había comenzado la investigación del fiscal Senestrari que se terminó apartando porque los abogados que decían no lo de fuerza tenían una relación con Senestrari y sostienen que hay toda una acción para desprestigiarlo. Esto decía Gabriel Suárez. En primer lugar vamos a rechazar este procesamiento porque la pericia contable todavía no ha comenzado y no va a haber todavía comenzado la pericia contable cuando hemos puesto a disposición de la justicia estructuras contables importantes para esclarecer cualquier tipo de inconveniente que se genere en base a la pericia contable y de ahí se deduzca qué es lo que al interpretar de la justicia está bien o está mal y en consideración de esto nosotros presentamos nuestras pruebas correspondientes para de alguna manera eliminar cualquier tipo de duda que se esté dando como consecuencia de esto. Parece un procesamiento que por más que uno no quiera uno entra a mirar algunas cuestiones netamente políticas. Yo creo que ha molestado mucho que un gremio como Luz y Fuerza no se haya sometido a la intención de privatización al gobierno de la provincia de Córdoba. Ha molestado la presencia y el apoyo de alguna manera al frente de todo a consecuencia de apoyo que tiene nuestra organización sindical referido a lo que es el proyecto de vivienda en Jardín del Pilar donde tenemos los 350 y pico terrenos de nuestras estructuras sindicales. Lamentablemente no puedo decir que no se mezclan las cuestiones cuando veo que ni siquiera quien les habla está notificado y ya en la nación salieron a decir algo del molanismo. Bueno, no es contundente Gabriel Suárez, ¿no? Dijo que va a presentar las pruebas a través de su abogado. El abogado del gremio es también, perdón, es Claudio Oroz. Claudio Oroz. Que es el mismo que lo defiende a Senestrari, digamos. Sí, sí, por la relación que justamente tenía que Senestrari se apartó en su momento. Pero los datos originales provienen de la Procelac. La investigación se inicia porque la Procelac detecta un movimiento de cheques inusual por unas sumas muy raras con una triangulación también bastante compleja que iban a llegados y demás de tanto de Suárez como de los directivos de Luis Fuerza y por eso se inicia la investigación. Fue muchísimo antes de esta campaña electoral, ¿no? Claro, mucho antes. Yo insisto en esto. Independientemente de si el gobierno provincial tiene intenciones o tuvo intenciones privatizadoras o no de la EPEC. Si el gremio apoya o no apoya al frente de todo y los otros están enojados. Hay una causa judicial abierta. Hay que defenderse con elementos judiciales. Con hechos, con datos. Hay una acusación muy seria y tendrán que poner las pruebas que indiquen que es como dice Suárez y no como dice la acusación. De eso se trata. Luego la hojarasca, bueno, se analizará en otro contexto. Sí, sí, los cheques están, los endosos a los cheques están, las sospechas sobre el manejo de los fondos de Luis Fuerza están. Haya o no periodos electorales, haya un enrolamiento o no con el kirchnerismo o haya una intención del gobierno provincial de hacer lo que sea con la empresa. Roberto, vamos al periodo electoral. ¿Cuánto hace que está esta causa en la justicia? Y tres años. Y si una causa que tres años lleva, ya sabe cuánto más va a llevar, pero si una causa habitualmente de este tipo, resolverla, cuando la resuelve la justicia, le lleva diez años, quince años, a veces más, pasas un montón de periodos electorales en el medio. ¿Están llevando distancias que es el caso CBI, por ejemplo, también? Información de la Procelac y una causa que culturó también, por lo menos, medio... Sí, sí, que todo...